La última maniobra de Pedro Sánchez, más concretamente del ministro Ábalos, que fracasó en su intento de moción de censura en Murcia, se traduce en la utilización de las instituciones para tratar, como en los partidos de fútbol con el PAC, pedir una revisión de lo que ha pasado en Murcia. Miren, han fracasado, han intentado traquetear las instituciones en la región de Murcia y lo que tienen que hacer es dejar al gobierno de Fernando López Mira seguir en lo importante que es la gestión de esta pandemia, de una comunidad autónoma que tiene que salir más pronto que tarde de esta situación, de aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma y de generarles certidumbre a los ciudadanos de la región de Murcia. Dejen ya de jugar desde el búnker de Moncloa con Murcia. Dejen a Murcia en paz, que vamos a seguir trabajando para ser útiles a la sociedad.